Aquí estamos en el legendario Koro Kine Hall de Tokio, Japón siguiendo las carreras de Kiotaro Fujimoto, el clasificado mundial Okada y también el campeón de Japón, Josekawa Veamos toda la exclusiva de Notify TV desde aquí, desde Tokio, Japón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De Japón De Japón, por todo conosco